¿Cómo estás, Toño Mexicanos por España? Amigos de Radial que nos escuchan desde el otro lado del océano Atlántico, con el gusto de saludarlos. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritor y corresponsal en España y en Europa. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, América Latina y el Caribe empieza 2021 con una tasa de desempleo superior al 10%. En estos momentos hay más de 30 millones de personas en la región, en América Latina y el Caribe, que han perdido su empleo y cada minuto cuenta en momentos en que las vacunas anti-COVID, los medicamentos y los placebos que van siendo efectivos contra el patógeno proporcionan una oportunidad real para salvar la bolsa y la vida al mismo tiempo. En buena medida este desempleo es resultado del cierre momentáneo, pero también de la quiebra de muchas micro, pequeñas y medianas empresas que son las verdaderas incubadoras del empleo, un hecho lamentable que sucede no solo en América Latina, aquí mismo en España, en Europa, en diversas partes del mundo. Hay una situación apremiante cuando empezó esta vorágine de la pandemia que nos ha tomado bajo sorpresa. No se atisbó que llegase ni a las dimensiones ni a la proporción que ha alcanzado. En la actualidad, es mi punto de vista, creo que se nota ya bastante el cansancio anímico y el peso de la incertidumbre a cortísimo plazo. Es más, ni siquiera hay gente planeando un evento con cierta formalidad en plazos, digamos a septiembre, porque no se sabe si después del verano se habrá logrado un avance sustancial en las inmunizaciones. Prácticamente lo que tenemos es el día a día y eso ha hecho, Toño, pues que las grandes empresas con mayor capacidad de planeación tomen las previsiones pertinentes y en cambio las micro, pequeñas y medianas empresas están rebasadas por la improvisación. Algunos autónomos viven muy ajustados con algunos compromisos laborales también del día a día y ya llevamos más de un año con esta pandemia. Las consecuencias empresariales y laborales de la misma son inéditas y muy probablemente el golpe sea ya superior a la crisis de 1929 y también a los peores años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Creo que acción y reacción es lo que sería loable que aconteciera con las políticas públicas tanto aquí en España como en otras partes del mundo y que esas políticas públicas tuvieran programas especiales, pero además más especiales que nunca antes para condonar deudas empresariales, para dar empréstitos blandos, para perdonar el pago de impuestos y para dar ayudas directas para cubrir las nóminas de los empleados que lo están pasando muy mal porque son los primeros en ser eliminados ante la parálisis del negocio de las minipymes. Mucho creo que se ha cuestionado cómo será el mundo después de la pandemia. Ni siquiera tenemos todavía una fecha de caducidad. Hay mucha incertidumbre. No sabremos si se extenderá esta situación por un par de años más. Lo que sí se anticipa es que va a dejar un mundo a varias velocidades, peor, peor de las que ya arrastraba, con un mayor déficit en la Agenda 2030, con más pobres, con más clase media empobrecida, con más dinero para una oligarquía que será todavía más poderosa porque qué curioso, perdemos la clase media, pierde, pierden los pobres, pero la clase alta, los ricos se hacen más, más pudientes. Una oligarquía que se hace cada vez más fuerte. Yo desde luego creo que la actividad empresarial también sufrirá un revulsivo. Habrá actividades que se rearán a sí mismas. Hay mucho por lo que desaprender y aprovechar en este golpe estructural para incorporar de una vez por todas lo mejor de la era digital. Creo que la presencia en el universo del internet es ya sin duda la gran lección que deja esta pandemia. Contar con un buen sistema de mensajería y un buen sistema de reparto hace posible la realidad de estas empresas que están viviendo, sobreviviendo y saliendo adelante en internet. Creo que la presencia física de la empresa ha dejado de ser relevante. Mientras haya un empleado y un ordenador, habrá empresa. Existirá actividad empresarial. El ecosistema empresarial ha cambiado. Se va a facilitar mucho esta deslocalización, así como la salida de muchas empresas de las grandes urbes. Yo creo que en estos momentos, bueno, nadie, absolutamente nadie, tiene una bola de cristal para aventurar ni el cuándo, ni el qué pasará. Pero lo que sí creo es que lo que tenemos es capacidad para decidir, para planear y para gestionar estrategias. Y eso, Toño, desde mi punto de vista, hará la diferencia entre el empresario que sobreviva y el que fracase rotundamente en esta pandemia. Hasta aquí mi comentario. Gracias. 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 Gracias.